Aquí tenemos un comedor en el cual les damos a almorzar a las personas por sólo 15 pesos. También tenemos activación física y también cuando es necesario mandamos citar al doctor para que valore los adultos mayores que quieren usar las instalaciones, como son las caminadoras, como son las bicicletas fijas, y también se les da alguna información con respecto a sus derechos. ¿Pueden venir personas de cualquier municipio o sólo de Zacatepec? No, desde luego está abierto a cualquier adulto mayor. Aquí el municipio de Zacatepec es universal y cualquier persona que tenga la necesidad de acudir a nuestras instalaciones es bienvenida. Estamos abiertos normalmente de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y los miércoles a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y también aquí sería un punto de reunión para todas las personas que quieran venir y también conocer a más personas, a más adultos mayores. Claro, además aquí también tenemos juegos de mesa, tenemos películas, tenemos audiolibros para que la gente que no puede ya leer por sus ojos los pueda escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!